¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a otro episodio más de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, investigador de la conducta humana y el neurolinguaje. Y en este episodio analizaremos las reacciones que tuvieron algunas personas cercanas y no tan cercanas entre la noticia del supuesto fallecimiento de José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José. Y digo del supuesto fallecimiento porque hasta este momento, al hacer este video miércoles 2 de octubre del 2019 y luego de más de 90 horas desde que corrió la noticia del lamentable deceso del también llamado Príncipe de la Canción, la única prueba de su muerte es la palabra de su hija menor Sarita Sosa. Y hablando de ella, llama la atención que a tan pocas horas de lamentable fallecimiento ya esté dando entrevistas a cadenas de televisión del habla hispana de Estados Unidos de América, como lo son Telemundo y Univisión. Eso también comunica y es comunicación no verbal. La cronémica, que es la disciplina que estudia el significado social del tiempo en las comunicaciones verbales, no verbales, nos sugiere que Sarita ya estaba preparada para hablar de la muerte de su padre en un tiempo relativamente corto. En un duelo y con un dolor tan grande, las personas que hemos tenido la desdicha de perder a nuestro padre difícilmente encontramos el tiempo para pensar en dar entrevistas u opiniones. Las etapas del duelo generalmente aceptadas son la incredulidad, el enojo, la negociación, la depresión y por último la aceptación. El hecho de que Sara Sosa ofrezca entrevistas a los medios de comunicación a los tres días de la muerte de su padre podría significar A. Ya pasó por las etapas del duelo en tres días y acepta el hecho. B. Tenía ya vendidas las entrevistas con anterioridad y aún con su pena estaba obligada a cumplir esos compromisos. C. No le importa tanto la pérdida y ahí estaba para obtener un beneficio personal, o C o D, una combinación de todo lo anterior. Los tiempos de reacción de una persona también comunican. Los artefactos y la ropa también ofrecen pistas y comunican de manera no verbal infinidad de cosas como posición, estatus social, nivel socioeconómico, estado de ánimo, preferencias deportivas o aspiracionales. Por ejemplo, en el caso de Sara Sosa, si analizamos su indumentaria en la entrevista, podemos apreciar que se encuentra con maquillaje, sombra en los párpados, pestañas postizas, lápiz labial y ropa de color negra. Si bien el maquillaje es discreto, en un duelo las personas normales dejan de lado la apariencia física externa porque resolver el conflicto interno es la prioridad para el cerebro en ese momento. Por otro lado, ¿qué mujer se maquilla sabiendo que es muy probable que rompa en llanto y se le corra el rímel y todo el maquillaje? La indumentaria de Sarita Sosa sugiere o que ya pasó el duelo y está en la fase de aceptación o bien ve la tragedia como un medio para estar ante los reflectores y sacar un beneficio propio lucirse ella. La ropa y los accesorios también comunican. Fíjate todo lo que podemos analizar sin que la otra persona haya dicho una sola palabra. En el programa Al Rojo Vivo, la periodista María Celeste le pregunta a Sara Sosa y a su esposo si estaban preparados financieramente para enfrentar los gastos. Los gastos relacionados con la salud de José José. Mientras que por una parte la reacción de Sarita fue negar con la cabeza, por otra el esposo de Sara Sosa Salazar expulsa el aire y suspira bajando la cabeza y la mirada hacia el lado derecho. El hecho de suspirar comunica un alivio o resignación y la reacción de bajar la mirada es un signo de culpa. Por otro lado, se puede interpretar que también está accediendo a sus sentimientos por los accesos oculares que nos enseñan en la programación neurolingüística. Sin embargo, en el contexto y porque la reacción se presenta en el momento exacto que se toma el tema de la situación financiera, presumo que es culpa. En ese momento también se presenta un picor en la nariz del yerno de José José. Es muestra que el tema le es muy incómodo y vergonzoso. Puede significar desde que le da pena recibir ayuda económica de los amigos de José José hasta que lo hayan estado explotando hasta la muerte económicamente. Cuando María Celeste le dice a Jimmy... Jimmy, ¿cómo tú lo vas a recordar? Porque fuiste como un hijo para él. Oh, y él como un papá para mí. Un caballero, un gran caballero. Siempre tenía un chiste que contar. Me llama enormemente la atención que cuando dice eso, en ese preciso momento, fíjate cómo lo jala los labios hacia arriba e inmediatamente pasa a tener el mentón relajado a tenso. En fracciones de segundo nos muestra una microexpresión que demuestra sus verdaderos sentimientos hacia José José. Desafortunadamente, esta expresión es de repugnancia o asco, combinada con una ira profunda. Jimmy no solo está muy molesto con José, sino además le causa repugnancia. Pasa a decir que es un gran caballero, pero moviendo negativamente la cabeza. Esto es señal de que en realidad él no piensa lo que está diciendo. Cuando dice siempre tenía un chiste que contar, muestra una risa asimétrica, por lo menos en un segundo. Esta microexpresión es de desprecio. Estas reacciones se mostraron en varios momentos de la entrevista. No la pasamos muy bien, dice. En ese momento desaparecen los labios señalando rabia contenido para luego sacar la lengua. Y esta señal es que no está de acuerdo con lo que acaba de decir. Mismas reacciones tiene Sara Sosa en otra entrevista al programa Primer Impacto, cuando responde a la pregunta sobre por qué ofrece entrevistas en tan poco tiempo del fallecimiento de su padre. A lo que ella responde que tiene un deber y una responsabilidad para con el público para hablar. Y también saca la lengua, como señal de retractarse de sus propias palabras. En este caso, hay quien pueda decir que se refresca los labios, que también sería otra posibilidad. Sin embargo, en este contexto me inclino más por la primera interpretación, porque también cuando una persona miente, normalmente se le secan los labios por el estrés, cuando está a punto de ser descubierto. En otra entrevista, Sara afirma que las últimas palabras que tuvo con su padre, don José José, éste le pidió que prometiera que iba a hacer su carrera. ¿Cuál fue la última conversación que tuvieron ustedes dos entre padre e hija? Me agarró la mano y me dijo que le prometiera que yo iba a hacer mi carrera. Cuando dice eso, su hombro derecho se levanta casi imperceptiblemente, está indicando que eso no es verdad. Seguidamente, alzó y bajó las cejas de manera muy rápida, en el momento que estaba hablando de eso. Esto nos indica que hay una sorpresa auténtica de lo que acaba de escuchar, pero también confirma la mentira, porque si lo sabía, ya lo había escuchado, ¿por qué se sorprende? Sobre si su tristeza es verdadera o actuada, debemos considerar si los músculos corrugador y depresor supersiliar están activos, es decir, si forman arrugas entre las dos cejas. Las comisuras de los labios nunca se dirigen hacia abajo y cuando parecen entrar en llanto, baja la mirada cubriéndose la cara hacia el centro, en lugar de ser a la derecha y accesando a los sentimientos, o bien a la izquierda en un diálogo interno. Por otro lado, nunca muestra los ojos, por lo que no se puede apreciar si hay indicios de lágrimas o estar llorosos. Seguramente confía que no reempera en llanto, por lo que también a esa entrevista va maquillada. Su comportamiento me hace pensar que su tristeza mostrada en las entrevistas es forzada y falsa, quizá porque ya lloró lo suficiente y está resignada, o quizá no le duela tanto la partida de su padre. Todo lo contrario, con lo que hemos visto, Cristian Castro deja un mensaje y lo hace en un video de poca producción. Hola amigos, les habla Cristian Castro, me siento muy afligido por la muerte de José José, quisiera mandar mi más sentido pésame y un abrazo muy fuerte a su familia, la familia Sosa. Me enteré en la mañana y bueno, las lágrimas están de más, pero en realidad me siento muy comprometido con mi artista, mi artista preferido, lo dije toda la vida. Me siento muy triste y espero, espero que su familia esté bien. Le mando un beso a José José, donde quiera que esté. Su indumentaria es casual, comienza su mensaje sereno, sin embargo, el contenido de su mensaje lo comienza a quebrar. Dice que José José es su artista preferido de toda la vida. El conflicto de tristeza se acentúa por las arrugas que se pueden apreciar entre sus cejas. Vea la cámara con los ojos a punto del llanto. No quiere seguir hablando porque sabe que indica precisamente que está en la etapa de negación del duelo. Afirma que se siente muy triste, hay comisuras en los labios hacia abajo y las palabras se entrecortan. No encuentra palabras para describir lo que en realidad está sintiendo en ese momento. Se despide, alza el mentón en un intento por contener las muestras de tristeza y cruza los brazos en señal de necesitar protección en ese momento. Marisol Sosa Si bien no hay videos o entrevistas que se muestren que ella esté llorando, es porque en el contexto se ha concentrado en responder preguntas sobre el paradero del cuerpo de su padre, que no evoca necesariamente los recuerdos emotivos y probablemente tenga la esperanza, como muchos de sus admiradores tenemos, de que todo sea una pesadilla y una mentira. Sin embargo, de las pocas imágenes que hay de ella en estos momentos tan dolorosos, su lenguaje corporal comunica más que mil palabras. En el aeropuerto, rumbo a Miami, se puede apreciar que Marisol está con ropa ordinaria, sin una gota de maquillaje y con lentes oscuros como diadema. Su caminar es con la cabeza baja, normal en una persona con depresión. Todo lo anterior es coherente con la situación que está pasando. Se le ve triste y está preparada ante la eventualidad de que el llanto se apodere de ella. Con lentes oscuros y bajando la cabeza, en todo momento hay una tristeza que se comunica de manera no verbal. No se puede ver una tristeza profunda porque, como parte de un duelo, estaría en la etapa de incredulidad, por lo que mantiene la esperanza de que su padre siga vivo. Después, deberemos ver su reacción ante la confirmación o no de la muerte de nuestro querido príncipe. José Joel. El único hijo varón de José José ha hablado con mucha cordialidad y respeto, y ni por un momento se le ven indicios de tristeza. A pesar de que es él quien ha estado más en cuadro en las entrevistas en la calle, que lo acompañan en su viaje buscando el cuerpo de su papá. Esto puede indicar desapego, sin embargo, el contexto de su situación es muy especial. Al igual que su hermana menor, Marisol, quizá tiene la esperanza de encontrar vivo a su padre y no gasta energías en algo que todavía no es un hecho fehaciente. Todo nace de la declaración de su hermanastra menor, Sara Sosa. Su estado de ánimo es coherente con las circunstancias. Aunque habla con propiedad, el tono de sus palabras y el lenguaje corporal mostrado se ve tenso y es muy enfático. Muestran ira reprimida, comprensible en el contexto que se encuentra. Sobre sus sentimientos para José José, no los ha mostrado aún o no los he visto. Quizá haya desapego o quizá tenga mucho apego y niegue lo que está pasando hasta tener pruebas suficientes. Conclusiones. A pesar que México llora la muerte de José José, no cabe duda que es un caso muy extraño. El más emotivo de los analizados fue Cristian Castro, quien da rienda suelta a sus sentimientos y se quiebra en llanto a mitad del mismo. Por la espontaneidad de sus tiempos y lenguaje corporal, puedo decir que el sentimiento de Cristian Castro es auténtico y no fue planeado. O preparado. Decidió hacer el video, expresar su sentir y se le salió de control. Comenzó muy sereno, mostró sus sentimientos. Cristian de verdad amaba a José José. Por su parte, Marisol Sosa, si bien no mostró mucha emotividad como Cristian, la justificación es que ella espera encontrar vivo a su padre, por lo que no da rienda suelta a la imaginación y a la tristeza. Esto no quiere decir que no lo ame como su padre. Es un indicio que es una mujer fuerte, que no se rinde hasta el final. Aunque es evidente que ha llorado y le causa un enorme dolor, el solo pensar la posibilidad de que sea cierto el fallecimiento de su padre. José Joel, en cambio, se ha mostrado estoico ante la situación. Es un líder que da la cara y aprovecha la prensa para hacer presión a Sarita. Al igual que Marisol, tiene la esperanza o está en negación sobre la muerte de su padre. No hay material para saber realmente su reacción sobre la muerte de su padre si no está convencido de que en realidad haya fallecido. Sara Sosa muestra pocos episodios de tristeza. Si bien puede ser que ya llegó a la fase de duelo y a la aceptación, ya en menos de 48 horas se encontraba dando entrevistas con todo el glamour, totalmente maquillada porque sabía que no iba a derramar ni una sola lágrima. mintió sobre las últimas palabras que le dice su padre cuando dijo que hiciera su carrera, así como el decir que el dar entrevistas era responsabilidad y deber de hacerlo. Parece un intento de manipulación para ser ella el centro de atención y no su padre. Me preocupa también la actitud de Sara Sosa que sea muy parecida a la de un psicópata integrado. Estas personas son muy correctas, encantadoras, son muy propias y educadas, pero cuando seleccionan una víctima lo hacen su siervo, lo explotan hasta la última gota sin ningún sentimiento de culpa. Dado que no sienten emociones positivas, son grandes actores por lo que pronto aprenden a actuar para parecer alguien normal. Sonríen cuando tienen que sonreír y lloran cuando se supone que tienen que llorar. Su punto débil es que el cuerpo no puede mentir y para que sepa alguien distinguir una emoción real de una fingida no es fácil descubrirlos. Los psicópatas integrados tienen como una estrategia el aislar a su víctima de amigos y familiares más cercanos, como hizo con su padre. Toda la comunicación de la víctima debe ser a través de ello, como lo hizo con su padre. A algunas personas les dice una cosa y a otras otras. A los medios les dijo que sus hermanastros ya sabían dónde estaba el paradero de su padre y a ellos les dice otra cosa. Les gusta manipular a las personas y explotar a su beneficio todo lo que puedan de sus pobres víctimas. Recordemos que hay reportajes donde señalan a Sara que está presionando a su padre para que le ceda los derechos de su música. ¿Sara Sousa es una psicópata integrada? Hay muchos indicios que apuntan hacia ella. Sin embargo, sería muy aventurado afirmar esto por este simple análisis. Si en realidad quisiera encontrar una respuesta, tendría que hacer más investigación, misma que está fuera del alcance de este humilde video. Mención deshonrosa se la lleva Jimmy, el esposo de Sara Sousa. Es evidente que él despreciaba y le causaba repugnancia a nuestro amado príncipe de la canción. Neurotip. José José tenía una personalidad emocionalmente inestable. El abandono y el maltrato por parte de su padre probablemente lo hizo tener una carencia afectiva que buscaba en las demás personas. José José era una persona brillante, con un talento musical nato e innegable. Para muchos y para mí, el mejor cantante del mundo. Ha trascendido a la eternidad a través de su música, de su sensibilidad, que enamoró a millones de personas que somos sus fans. Generó millones y personas en quien confió decidieron explotarlo y quitarle todo su dinero. Muchos familiares, cuñados, supuestos amigos y parejas lo dejaron en la ruina y lo despojaron de todo su trabajo. Pero el gran José Sousa, como ave fénix, siempre resurgía de vivir en la calle a volver a los conciertos, de ser un alcohólico a pasar sus últimos días en sobriedad. Tantas veces que resurgió, aparecía otro parásito que lo explotaba hasta dejarlo sin nada. Desafortunadamente, José José confió en las personas equivocadas que lo traicionaron y manipularon a su antojo. Por eso nuestro tip del día de hoy es muy sencillo. Aprende a descubrir en las personas en quien confiar y de cuáles hay que alejarse, sin importar que sean supuestos amigos, familiares o parejas. Si te gustó este video, si te gustó este episodio, no olvides darle me gusta, suscríbete a este canal, activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros análisis. Por favor, por favor, escribe tus comentarios y sugerencias de análisis del lenguaje corporal para los siguientes capítulos. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses superpoderes el neurolenguaje para el bien. ¿Qué es el neurolenguaje para el bien? Una cosa más. Mi corazón está triste por la lamentable muerte de José José. Sé que no me conocía, pero es una naturaleza humana encontrar empatía por alguien que te ha acompañado en los momentos más felices y más tristes de la vida. José Romulo Sosa Ortiz fue mi cómplice involuntario en las alegrías del amor y en las decepciones. Su música me daba esperanza, alivio y sentía que alguien me comprendía. Parecía el soundtrack de mi película de mi vida. Por eso doy de perder a alguien que considero mi amigo cercano y con mucho en común. Al igual que él, a lo largo de mi vida me he topado con psicópatas integrados que me han traicionado y lastimado mucho. El último duele menos porque solo me robó dinero de mi compañía. Pero las otras dos dejaron heridas muy profundas en el alma. Por eso, a pesar de que soy contador público, mi pasión es ayudar a las personas para que logren descubrir en qué personas pueden confiar a través de la comunicación no verbal. Lamento mucho la pérdida de mi amigo involuntario José José, pero lamento más que haya sido víctima casi de un sinfín de personas que lo explotaron hasta su muerte. Siempre te extrañaré, querido hermano, maestro y amigo. El príncipe ha muerto. Que viva el príncipe.